Hermanos La verdad Manos Con sus manos La vista A un hombre Le han de Quitar Va 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 Si También Soy humano Y Loco Mi hermano Antes Llega De Morir Pero Él Lo Vio Por La Gente Impulcado Lo Llegó A Lo Alto Y Con Siguió La Paz Pa 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 Van Mant Ha Pa ban Pa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!